¡Más buena gatita moneta! El día de hoy estamos de regreso en StumbleGuys y es que chicos, ¡no me la contéine! Acabo de comprar otra cuenta de la D-Web después de mucho tiempo. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Y el que me la vendió dijo que tenía muchísimas cosas nuevas. Entonces, vamos a probar esa nueva cuenta de la D-Web y a ver lo que nos encontramos. Amo, que ya saben que siempre que probamos una cuenta de la D-Web, ¡tiene muchas sorpresas! ¡No me la contéine! Pero bueno, chicos, no se olviden de todo el mundo dejar su like y suscribirse. Más que nada, si les gusta este tipo de videos. Así puedo comprar más cuentas de la D-Web y mostrarles todo lo que tengan, chicos. ¡Al toque, perra! Y además, también, ¿cómo salió una nueva ruleta de StumbleGuys? Decirme en los comentarios si quieren que participen para un sorteo nuevo de quemitas. Para que así puedan girar esta nueva ruleta de Cayo Rayo. ¡Está muy facerito! Así que, chicos, podemos sortear alguno de estos packs. Como, por ejemplo, el del Día de las Madres, un lote legendario o cualquier otro pack que tengamos aquí en la tienda. Así que, chicos, si quieren participar, decímelo en los comentarios junto a su nombre de StumbleGuys. Pero bueno, ahora sí, ¡vamos con la cuenta de la D-Web, LOL! Algunos centímetros más tarde... ¡Y vamos! ¡Entramos en la cuenta de la D-Web! ¡No me la contéine! ¡Vean ese nombre, chicos! ¡D-Web 2713! ¡Chamfles! ¡Ese nombre está muy terrorífico! Más que nada porque no sabemos lo que pueda tener esta cuenta. A ver, vamos a ver en la tienda. A ver con qué nos encontramos. ¡Ay, no! Sigue estando lo mismo de la tienda. Al parecer no tiene nada nuevo. ¡Fuimos timbados! ¡Timbados! ¡Epaucados! A ver por acá, los mismos paquetes que ya vimos. Y no, parece que el todo por acá está bien. Aunque tengo una oferta gratis. ¡Oh! ¿Y si me desbloqueo este? Va, chicos, vamos a girar en esta cuenta de la D-Web y vamos a ver qué pasa. ¡Vamos! ¡No me la contéine, chicos! ¿Se imaginan que me toca una skin del demonio de diamante? ¡No! Ya lo sabía. Era mucha suerte como para que me tocara. Pero va, chicos, es momento de ver qué tiene esta cuenta. Yo de verdad que no tengo mucha fe y esperanza porque me costó muy barata. Pero a ver, vamos a verla por acá. Vamos a ver en customizar. ¡Oh! ¡Safle! ¡Ya tiene algunas skins, chicos! O sea que no me escaparon del todo. ¡No me la contéine! Con estas skins verdecitas y grises ya valió la pena. Pero, ¿tendrá más skins, chicos? A ver, vamos a revisarlo. Vamos a seguir bajando. A ver si vemos una que no haya salido todavía. Que siempre está cuenta hackeada de la D-Web. Tiene una skin que no han salido. A ver, buscamos por acá. Bajamos. Y no... Bueno, tiene todas las que ya han salido hasta ahorita como la del gatito. Al igual que la del perro cochino. Pero bueno, vamos a seguir buscando. A ver si encontramos algo más. Porque no pierdo la esperanza. Más que nada porque parece que sí es una cuenta chetada de la D-Web. Ay, no. No estoy viendo nada nuevo. Más que la skin que ya vimos de las otras actualizaciones. Donde básicamente, pues... Tenemos lo mismo. Pero quiero cosas que no hayan salido todavía, chicos. Que por eso son cuentas de la D-Web, supuestamente. A ver, seguimos bajando. Esto es del pase de batalla. Uy, lo tiene desbloqueado todo. Incluso tiene este de las palomitas sin siquiera haber comprado el pase de batalla. Che, guaguas. Esto sí que está hackeadísimo de la D-Web. ¿Acaso no lo viste venir? Pero más, chicos. Es momento de seguir viendo a ver qué es lo que más tiene. Porque a lo mejor tiene... ¡Ah! ¡No! ¡No me da con Taylor! ¡Ah! ¡Tiene una nueva, chicos! ¡De Block Dasher! ¡Wow! ¡Esta no ha salido en el juego todavía! ¡No me da con Taylor! ¡Tiene otra! ¡De New World! ¡Wow! ¡Qué facerito! ¡No me da con Taylor! ¡Tiene dos skin hackeadas de la D-Web, chicos! ¡Ven a más este de Block Dash! Tiene lo del suelo de Block Dash. Los cubitos de Block Dash. El rayito de arriba que te queman. Y también los estos con púas que te hacen chiricuazos. ¡No me la conté, Nire! ¡Eso sí que está chida de su... ¡Ah! ¡Tiene otra! ¡Es Tumble Invaders! ¿Y esto? ¡No me la conté, Nire! ¡Esto no ha salido todavía, chicos! ¡Los invasores de Stumble! ¡No puede ser posible! ¡Vean nada más que tiene unos aliens arriba! ¡Este sí también está muy facerita! ¡A ver, seguimos bajando! ¡Esta ya la habíamos visto de la pizza! ¡Que era una estafa! ¡Pero vamos a seguir buscando! ¡A ver si encontré! ¡Uy! ¡Tiene las de las recompensas del torneo! ¡Y también esta que era la de la ruleta! ¡Vean eso! ¡Este es Cayo Rayo! ¡Wow! ¡Está muy increíble, chicos! ¡Vean eso! ¡Es una skin especi... ¿Cómo? ¡Un momento! ¡Tenemos otra aquí al lado que no había salido nunca! ¡La del Pixel Taisho Gun! ¡Qué buen servicio! ¡La cual es básicamente como la que ya habíamos visto de Taisho Gun! ¡Pero versión pixeleada! ¡Wow! ¡Esto está muy facerito! ¡Pero vean que también tiene otros por acá! ¡Ay! ¡El Golden Sensei! ¡Este también está muy facerito y creo que nunca ha salido! ¡O al menos yo no la tengo en mi cuenta! ¡Pero va! ¡Vamos a seguir bajando porque creo que ha tenido otra más! ¡Uy! ¡Tiene al demonio de diamante! ¡Dame la container! ¡Esta cuenta está muy chetadísima de la de web y muy hackeadísima! ¡Y yo que creía que había sido estafado, chicos! ¡No puede ser posible! ¡Vamos a jugar con esas skins! ¡Y vamos a empezar con una nuevecita! ¡Como por ejemplo podríamos empezar con la de Block Dash! ¡O si no con una de las especiales! ¡Pero bueno! ¡Esta ya la tenemos en el juego! ¡Solamente nos faltaría esta! ¡Al igual que las que vimos de legendaria! ¡Pero no! ¡Vamos a empezar con el Block Dash! ¡Ya que las otras las vamos a jugar después! ¡Pero bueno! ¡A lo mejor tiene algo más por aquí! ¡A ver! ¡Vamos a seguir revisando! ¡A ver qué es lo que más podemos desbloquear! ¡Y no! ¡Oye! ¡¿Cómo?! ¡Tiene nuevos gestos que no están en el juego! ¡No me la contiene! ¡Chanfles! ¡Estos son unos objetos especiales! ¡Aunque el de la patada ya salió! ¡Pero va! ¡Vamos a equiparnos el corazoncito! ¡La banana nueva! ¡Y también la patada nueva! ¡Y no me la contiene! ¡Eso está súper facherito! ¡Y acá tenemos uno de los que acá había salido! ¡También vamos a ponernos la copia del puño! ¡El cual sería este de acá! ¡Así tenemos los nuevos emotes! ¡Y en animaciones no estoy muy seguro si tenemos alguna nueva! ¡Pero vamos a dejarnos este! ¡Y en pisadas creo que tampoco hay nada nuevo! ¡Oh! ¡No estoy muy seguro porque nos puede sorprender con cualquier cosa una cuenta hackeada de la Deep Web! ¡Pero no estoy viendo nada nuevo! ¡Bueno! ¡Vamos a ponernos el de la recompensa del torneo! ¡Y otra cosa que nos hace falta revisar es si hay algún nuevo mapa! ¡Que a lo mejor esta cuenta hackeada de la Deep Web tiene un nuevo mapa! ¡A ver! ¡Bocamos por aquí! ¡Todos se ven súper igualitos! ¡Y no! ¡Creo que no tenemos ningún mapa nuevo chicos! ¡Tenemos este de aquí de Nerf! ¡El de acá que había salido de los carritos! ¡Y cómo! ¡No! ¡No! ¡Sí tiene un nuevo mapa chicos! ¡Dámela container! ¡Es Tumblekove! ¡Sianfles! ¡Ese está muy facherito! ¡Dámela container! ¡Quiero jugarlo en todos los mapas! ¡Ahí lo ponemos por acá! ¡Le damos de nuevo de este lado! ¡Y lo vamos a colocar chicos! ¡Ese sí que está muy facherito! ¡Ah! ¡Fuuu! ¡Y no me la container! ¡Acabo de ver que tenemos también otro de este lado! ¡Chanfles! ¡Tenemos dos mapas! ¡Tenemos el mapa de Stumblekove y el otro de acá arriba de Stumblekove! ¡Ay no puedo hacer eso wey! ¡Chanfles! ¡Vamos a ponerlo así para que la primera sea el primero que vemos! ¡Y el otro pues que se torne entre los dos! ¡Así que chicos! ¡Vamos! ¡Y no me la container! ¡Todo el mundo aparece con la skin hackeada encima de la web! ¡No puede ser posible! ¡Chanfles chicos tenemos que ganar esto! ¡Saltamos por acá! ¡Ay este es un nuevo mapa! ¡Nuevo mapa hackeado de la de web! ¡Chanfles está muy difícil! ¡No me la container chicos tenemos que salir de aquí! ¡No soy de los últimos! ¡Tengo que remontar esto! ¡Saltamos por acá! ¡Saltamos por acá! ¡No hacemos un pequeño potim! ¡Saltamos y buenísima! ¿Y esto? ¡Oh! ¡Si van desapareciendo las cestas que piso! ¡Ah! ¡Chanfles no había visto eso! ¡Chihuahuas! ¡Uy! ¡Pero al menos estamos clasificando! ¡Buenísima! ¡Saltamos por acá! ¡No hacemos un pequeño potim! ¡Saltamos por acá! ¡Saltamos de este lado y llegamos de primero! ¡Este mapa está buenísimo! ¡A ver! ¡Vamos a probar el gesto de corazoncito! ¡Ven por acá cochino! ¡Ay! ¡Ay! ¡Chanfles no lo agarré chicos! ¡A ver! ¡Vamos a intentar agarrar a otro como este! ¡Ja! ¡Chanfles no hay ninguna diferencia con el otro gesto de corazon! ¡Esto no era parte del trato! ¡Y vamos! ¡Empezamos en el otro mapa nuevo! ¡No me la contéinen chicos! ¡Vean eso! ¡Ay! ¡Pasan pelotas gigantes volando! ¡Chanfles! ¡Ay! 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 ¡Salí volando! ¡No me la contéinen! ¡Esto está muy complicado chicos! ¡A ver! ¡Vamos a intentar pasarlo! ¡Haciendo unos pequeños potips! ¡Saltamos por acá! ¡No! ¡Está muy difícil! ¡Quedan solamente 8 para clasificar chicos! ¡Saltamos por acá! ¡No! ¡Soy malísimo en este mapa nuevo! ¡Este sí que está muy difícil chicos! ¡Vean bueno! ¡Saltamos por acá! ¡Saltamos haciendo un pequeño potip! ¡Y no! ¡Vamos! ¿Qué es esta cosa de acá? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Me golpean las pelotas! ¡Chanfles! ¡Esto es para hacernos unos pequeños potips! ¡Solamente que a mí no me salen los pequeños potips! ¡Ay! ¡Ay! ¡Chanfles! ¡Tengo que pasar chicos! ¡No! Creo que mejor pasar por las orillas. ¡Más que nada porque la de esa cosa no se hace chiricuazos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Saltamos por aquí! ¡Buenísima! ¡Pasamos por acá! ¡Clasificaron dos! ¡Saltamos por aquí! ¡Saltamos! ¡Y vamos! ¡No pasamos! ¡El mapa! ¡Buenísima chicos! ¡Pasamos a la final! ¡Y ahora sí! ¡Ronda final con todos los colchines que tienen la skin de LaserDazer! ¡Que es la misma que tenemos! ¡Oh bueno! ¡Oh bueno! ¡No se llama LaserDazer! ¡Se llama BlockDazer! ¡O algo así súper raro! ¡Pero bueno! ¡Saltamos haciéndolo! ¡Uy! ¡Un pequeño potip! ¡Saltamos por acá! ¡Saltamos! ¡Ay! ¡Boo! ¡Me hizo un pequeño potip! ¡Buenísima! ¡Saltamos por aquí! ¡Saltamos! ¡Saltamos! ¡No vamos! ¡No me la conté ni me caí! ¡Chamfli! ¡Tengo que apresurarme chicos! ¡No caímos hasta abajo! ¡No podemos perder esta partida! ¡Somos una skin hackeadísima de la Big Web! ¡Vamos! ¡Saltamos por acá! ¡Saltamos! ¡Saltamos! ¡No! ¡Ese está pasándose todo! ¡Oh! ¡Se cayó el cochino! ¡Ja ja ja! ¡Buenísima! ¡Nos vamos por aquí! ¡Ganamos! ¡No me la conté ni de eso! ¡Tuvo súper épico! ¡Este muchacho me llena de orgullo! ¡Y más chicos! ¡Es momento de ganar otra partida! ¡Pero vamos a jugar con otra de las skin hackeadas de la Big Web! ¡Aunque! ¡Chamfli! ¡No me había dado cuenta que tenía también esta de recompensa del torneo! ¡Chí guau! ¡Así está súper épica! ¡Pero más chicos! ¡No vamos a jugar con esta! ¡Sino que creo que vamos a jugar con esta! ¡Más que nada porque las otras ya las podemos ver en el juego de Stumbleguys! ¡Y estas de acá todavía no han salido porque están hackeadas de la Big Web! ¡Pero más chicos! ¡Le damos por acá! ¡Colocamos los mambas y vamos! ¡Y vamos! ¡Apensamos la siguiente partida! ¡No me la contéiner! ¡Todos están hackeadísimos de la Big Web! ¡No puede ser posible! ¡Cómo lo hicieron! ¡Chí guau! ¡Espero lo bueno que yo ya me hacía hacer todos los potips! ¡Y wow! ¡Oh! ¡Chamfli! ¡Y eso! ¡Ay! ¡Qué buenos potips! ¡No me la contéiner! ¡Me volví buenísimo! ¡Saltamos por acá! ¡Saltamos y nos vamos! ¡Qué épico! ¡Y empezamos la segunda ronda! ¡Tenemos que ir por esa victoria chicos! ¡Quítense todo el mundo cochino! ¡Va pasando el gatito nuevo de la Big Web! ¡Pasamos por acá! ¡Saltamos haciendo unos pequeños potips! ¡Saltamos por acá! ¡Saltamos con pequeños potips! ¡Saltamos por aquí! ¡Ay! ¡Chamfli! ¡Me están arribasando! ¡Saltamos por acá! ¡Y luego para acá! ¡Para acá! ¡Y buenísima! ¡Saltamos de este lado! ¡Voy de primero casi! ¡Quítense cochinos! ¡Va pasando el gatito de la Big Web! ¡Pasamos por acá! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me salvé! ¡Buenísima! ¡Ja ja ja! ¡Ya papá! ¡Sigo de primero! ¡Pasamos por acá! ¡Hacemos unos pequeños potips! ¡Y otro pequeño potip! ¡Buenísima! ¡Sí! ¡Y vamos! ¡Tocú última ronda en el mismo mapa! ¡No! ¡No te detengas! ¡Cuenta cochina de la Big Web! ¡Chanfliando bastante buqueadita esta cuenta! ¡Saltamos haciendo un pequeño potip! ¡Saltamos con otro pequeño potip! ¡No! ¡Me están arribasando! ¡Otro cochino me está arribasando! ¡Pasamos por aquí! ¡Saltamos! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo estoy logrando chicos! ¡Buenísima! ¡Pasamos por acá! ¡Tengo que llegar de primero! ¡Quédense cochinos! ¡No! ¡No me la conté! ¡Ni me está arribasando! ¡No! ¡Pasamos! ¡Vamos! ¡Saltamos por acá! ¡Saltamos por aquí! ¡Otro pequeño saltito! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Se cayó el otro! ¡Ja ja ja ja! ¡Buenísima! ¡Y terminamos ganando! ¡Sanfly! ¡Eso estuvo bastante bueno! ¡Y vamos! ¡Es momento de jugar con otra de las skins de la de web! ¡Solamente que no voy a jugar con las últimas que ya vimos! ¡Porque estas ya están en el juego como les mencioné! ¡Aunque no estoy muy seguro de esta! ¡Hmmm! ¡Pero la que sí estoy seguro que no ha salido en la otra de nivel legendario! ¡Que no me acuerdo muy bien dónde la teníamos! ¡Pero la tenemos por aquí! ¡Vean eso! ¡Aunque creo que está más facherita la otra de Neon! ¡Oh! ¡Oh! Así que nos equipamos esta, seleccionamos los mapas y ¡vamos! ¡Y vamos! ¡Empezamos la partida ahora sí! ¡Oh! ¡Ahora nadie tiene skins de la de web! ¡No me la conté! ¡Ner! ¡Solamente tengo yo skins de la de web! ¡Saltamos por acá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Chanfly! ¡Hacemos un pequeño podip! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja ja ja ja! ¡Chihuahuas! ¡Pasamos por acá! ¡Hacemos un pequeño podip! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ahora no me está saliendo el pequeño podip! ¡A ver! ¡Nos vamos por aquí! ¡Saltamos! ¡Ay! ¡Chihuahuas! ¡Pero ma! ¡Es el momento! ¡Saltamos por acá! ¡Saltamos por acá! ¡Uy! ¡Casi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Saltamos por acá! ¡Buenísima! ¡Nos salió un pequeño podip! ¡Saltamos ahora por la derecha! ¡Nos vamos por acá! ¡Y no! ¡Oh! ¡Chunfle! ¡Casi me sale otro pequeño podip! ¡Saltamos por acá! ¡Saltando! ¡Oh! ¡Oh! ¡Chunfle! ¡Qué buen podip! ¡Buenísima! ¡Y vamos! ¡Segunda ronda! ¡Nos vamos haciendo unos pequeños podips de la deep web! ¡Saltamos por acá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Chunfle! ¡Vamos bastante pro! ¡Saltamos! ¡Oh! ¡Qué buenos podips! ¡Saltamos por acá! ¡No vamos de... ¡Oh! ¡Chunfle! ¡Estoy jugando más! ¡Pero que nunca en este mapa! ¡No me la conté! ¡Nerdobie ni siquiera sale en el juego porque lo jugamos en la deep web! ¡Y vean esto! ¡No puede ser posible! ¡O a lo mejor la cuenta hackeada de la deep web tiene unos like! ¡Ah! ¡Que eso estaría muy facherito! ¡Pero vean eso! ¡No! ¡Vamos! ¡Y ahora sí! ¡Ronda final! ¡En este mapa que le tengo mucho miedo! ¡Chihuahua! ¡Se te es muy difícil! ¡Pero va chicos! ¡Vamos a intentarlo! ¡Vamos a ir haciendo unos pequeños podips! ¡Saltamos por acá! ¡Oh! ¡Me están saliendo los pequeños podips! ¡No me la conté! ¡A ver! ¡Saltamos por acá! ¡Saltamos! ¡Saltamos! ¡Oh! 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 ¡Ya! ¡Lo logro! ¡No! ¡Eso estuvo muy cerca! ¡Pero bueno! ¡Saltamos por ahí! ¡Caché! ¡Guau! ¡Ja ja ja! ¡Más chicos! ¡Haz el momento! ¡Saltamos por acá! ¡Saltamos! ¡Y no! ¡Oh! Bueno al menos no me dejó tan lejos! ¡Ahí por acá! ¡Saltamos! ¡Y buenísima! ¡Saltamos por acá! ¡No hacemos un pequeño podip! ¡No! Esto sí que está muy difícil! ¡Pero bueno! ¡Al menos voy de primero! ¡Pasamos por acá! ¡Saltamos! ¡Saltamos! ¡Y ganamos! ¡Buenísima! ¡Pero bueno chicos! Espero que les haya gustado muchísimo el video del día de hoy No se olviden de dejar su like y suscribirse para más cuentas hackeadas de la web ¡Y ahora sí! ¡Muchas por ver el video del día de hoy! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Y chao! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!